Buenas y bienvenidos chicos y chicas aquí Noticias PB hoy estamos en el tercer día del renacimiento de Sion que se le llama renace como veis en la imagen la estatua se alimenta de la sed de sangre del asesino para volver a este mundo os dejo un vídeo para presentar este nuevo día ya que se aproxima la llegada de Sion es inminente y antes de empezar una frase bebe profundamente de la sangre de su asesino hijo de gnos y vivir de nuevo gracias por ver el video por ver el video gracias por ver el video